hola qué tal cómo estáis bueno hoy os traigo un vídeo de las compritas que he hecho en rebaja hoy estamos a 7 de agosto pero no he podido bueno no he hecho el vídeo antes porque la verdad es que tampoco he comprado muchas cosas durante el mes de julio estuve estudiando hasta mediados de mes y nada he ido dos días comprado tres o cuatro cosillas y os la voy a enseñar porque bueno son cosas que creo que todavía las podéis conseguir en tienda la mayoría y bueno pues por si os interesa y esto para que las veáis vale una cosita de verska de extradivario y poquito más vamos bien a empezar por empezar por brezka que es de lo que menos es bueno en primer lugar en brezka me compré este vestido es de manguita corta es como el cuello un poquito de barco y manguita corta va luego fruncido a la cintura y es minifalda queda bastante cortito tengo una foto hecha con este vestido porque mi aniversario me lo puse para ir a cenar entonces de este sí puedo subir las fotos así que la dejaré ahora a continuación para que veáis cómo queda lo vi en temporada y la verdad me gustó bastante pero yo es que no soy de ponerme muchos vestidos yo me pongo yo soy más práctica yo me pongo un vaquero una un zapato plano un botín en invierno o sea una sandalia o un botín en invierno y ya está entonces vestido me pongo a lo mejor pues eso mi cumpleaños mi cumpleaños mi aniversario una cosa así pero bueno ya en rebaja sí que quise comprármelo lo tenéis en este color que es rojo yo no sé cómo se ve en la cámara pero es rojo rojo lo hay en azul marino también y en blanco y el precio de 12,99 me costó a mí vale este yo lo compré a finales de julio o sea ahora incluso puede ser que lo pille más baratito si encuentro los links a la en la página web o lo que sea pues lo intentaré dejar en la cajita de información y en brezca también me compré este mono de aquí que aquí así quitado no tiene mucho misterio parece a lo mejor un pijama pero luego queda muy mono puesto es normal de como si fuera una camiseta básica de tirante también froncido a la cintura y luego ya el pantaloncito vale es de algodón y luego la espalda lleva ese corte de ahí vale me gustó bastante es muy cómodo súper cómodo porque es que algodón es como si llevara un pijama la verdad la comodidad es exagerada y esta es de nueva colección me costó 12,99 pero estaba en temporada en artículos de continuidad o algo así así que este seguro que lo encontráis también luego en extradivario me cogí esta blusita de uy que calor esta blusita de aquí de tirante es un color marrón teja con un montón de flores y bueno ahí lleva este a ver si lo veis más o menos que vale ahí lleva este corte así y va abierta vale y luego lleva debajo como si fuera otra capa lisa queda monísima esta no tenía mucha rebaja me costó 9,99 y en temporada creo que eran 15,99 o algo así vale tendría un 30 o un 40 pero bueno es que era muy chula y queda muy bonita puesta y esta también la tenéis en varios tonos creo que la tenéis con el fondo blanco y las flores en colores así más rosas y más cursi pero este me pareció el color más original y entonces pues me compré esta en extradivario también me compré esta blusita de aquí es de punto es como si fuese un jersey muy muy finito de punto y la parte delantera si es de gasita vale no transparente demasiado un estampado de leopardo y ya está vale no tiene mucho misterio de manguita al codo y esta tiene la etiqueta todavía el precio pues costaba 12,95 en temporada y yo me la traje por 3,99 o sea que por este precio pues genial yo es verdad que camisas de entretiempo no tengo muchas porque aquí en Córdoba el entretiempo no existe o te pelas de frío o te mueres de la calor pero la semana a la semana y media que estamos con entretiempo pues una se tiene que vestir y es verdad que casi nunca tengo nada de entretiempo así que por 4 euros pues me la cogí queda muy muy chula puesta y también en extradivario me cogí esta camisa de cuadro vale es de cuadros clásicos vale estampado tartán creo que se llama o algo así esto no creo que sí y nada una camisa de cuadro normal y corriente me encantan las camisas de cuadro y las camisas vaqueras lo que más me gusta esto la tenéis todavía en tienda seguro porque ayer estuve en extradivario y había un montón de camisas de cuadros todavía y tenéis un montón un montón de dentro del estampado de cuadros un montón de tonalidades o cambia el tono de o sea el tamaño del cuadro lo que sea y esto también me encantó vale el precio era de 19,95 luego la pasaron a 9,99 yo me la traje por 5,99 ya es que por 6 euros una camisa de cuadro no me traje más porque ya tengo una de cuadros y tampoco es plan de ir todos los días con una camisa de cuadros que va a parecer que vengo del programa granjero busca esposa pero es que me gusta mucho me gusta mucho 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 me encanta y es una viene bien detallada vale yo me cogí la talla más pequeñita pero es bastante grande bastante larguita o sea que esto incluso con unos legging y eso creo que me lo podría poner no tiene por qué ser con pantanos y eso en extradivario y ahora ya en pulanvía fui a la busca de una zapatilla y me cogí estas que he subido una foto instagram esta mañana y son de estas de si están un poco sucias que están ya estrenadas vale me la he puesto ya son de doble suela y la tela típica de la loneta y como el estampado como si fuera de cebra en blanco y azul marino yo no sé si en cámara se ve azul marino o se ve negro pero es azul marino y nada me la he puesto nada más que una vez pero la sensación ha sido bastante cómoda y estaban a 8 euros y estas me las compré ayer o sea que estas las tenéis en tienda todavía me las compré ayer así que las tenéis en tienda todavía seguro el precio al principio no sé si eran 26 euros o cosas así y estaban ahora 7,99 había pocos números ya pero oye que si encontráis el número vuestro pues genial lo mismo también si encuentro los enlaces a la página web o lo que sea pues todos los enlaces que yo encuentre para que podáis comprarlo online o lo que sea pues lo dejo en la caja de información y también por ejemplo en el caso de las prendas para que veáis como quedan puestas porque yo no me las voy a probar aquí delante de la cámara que para eso están ya las modelos de Stradivar y de Breitka para que ustedes veáis como quedan las cosas y ya estando allí vi esta camiseta que es una camiseta normal súper básica diréis esto para que no la enseñas pero es que está muy bien porque es de manga larga, de algodón a mí me gusta mucho este tejido que hace como mezcla como que tiene diferentes tonos de veis y queda sueltecita me he cogido una mediana para que me quede más holguera y es que esto luego yo me pongo un vaquero de pitillo y un botín y un pañuelo o un colgante o lo que sea y ya está eso es lo que yo me pongo, yo no me complico mucho para vestirme y es que bueno, me costó 1,99 vale costaba 9,99 en temporada y por 2 euros una camiseta pues yo me la traje yo que sé es que por 2 euros que hasta para pijama yo que sé aparte que me gustó, me gustó mucho y ya está, esto es todo lo que me cogí en rabaja la verdad es que he comprado súper poco porque estoy en modo ahorro total pero bueno, las 4 o 5 bases que he comprado quería enseñarles y ya está que me digáis si os han gustado si os gusta que os enseñe este tipo de vídeos porque yo en el blog al principio sí que enseñaba las cosas que compraba de ropa luego ya lo dejé de enseñar porque yo compro ropa una vez cada 6 meses más o menos o a lo mejor me compro y no es que compro una vez cada 6 meses sino que yo a lo mejor me compro una camiseta hoy a los 3 meses me compro otra no soy de ir un día y comprarme mucha cantidad sino que soy de ir picoteando poco a poco a lo mejor me compro unos vaqueros hoy dentro de un mes una blusa dentro de 2 meses otro vaquero entonces nunca tenía una cantidad ahí consistente como para enseñaroslo y cuando se me juntaba bastante cantidad ya estaba muy anticuado aparte que para hacer fotos y todo eso con la ropa era un poco en gorro no se ve bien en fotos y en vídeo creo yo que se ve un poquito mejor entonces bueno, si queréis pues cuando haga compras de ropa o en rebaja y eso que sí compro más cositas pues yo si queréis hago el vídeo si es que os interesa y si no pues ya está aquí lo dejamos y bueno pues ya está que espero que os haya gustado el vídeo que le deis manita arriba y que os suscribáis y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!